Mi nombre es Sergio Jiménez, pertenezco al Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, OPTI, que desde hace casi un año fue absorbido por la Fundación EOI y estamos realizando nuestras actividades aquí en esta casa. Me acompaña a Neves Murillo, que es investigadora de Tecnalia, uno de nuestros centros tecnológicos con los que veíamos colaborando hace 15 años prácticamente. Entonces, a lo largo de esta mañana vamos a presentaros someramente qué es la prospectiva tecnológica, una de las actividades que llevamos a cabo aquí en la EOI, que llevamos haciendo ya unos cuantos años. Vamos a realizar la presentación partida en dos. Primero haré yo una introducción a qué es la prospectiva, para qué sirve, en cómo se utiliza y luego después ya Neves nos hará un caso práctico aplicado al interesante mundo de los materiales inteligentes. Entonces, intentaré. Yo espero no tardar más de media hora, 40 minutos y luego después Neves estará un poco más y dejaremos un tiempo al final para que también podamos hacer unas preguntas, un debate o lo que consideréis oportuno. Lo primero de todo es qué es esto de la perspectiva tecnológica. Yo la verdad es que llevo trabajando en este tema ya unos cuantos años y la primera vez que oí hablar de este término me sonó bastante raro. Ahora, quizá vosotros que sois expertos en ciencia, en tecnología, en innovación, aunque estéis haciendo un máster, pues ya lo conozcáis, os suene un poco más. Además, en los últimos años, quizá, como estamos en una situación de más incertidumbre, una situación con problemas de recursos, pues es una palabra que se empieza a utilizar cada vez con mayor frecuencia. Al final, la perspectiva lo que trata es básicamente de mirar al futuro, de ver cómo evoluciona la ciencia, la tecnología, la sociedad y de qué manera, pues ese conocimiento del futuro podemos emplearlo para tomar hoy las mejores decisiones. Se trata de estudiar que existen diferentes futuros posibles. No vamos a analizar, ya nos gustaría, qué es lo que va a pasar en el futuro, sino qué es lo que puede pasar en el futuro. Este tipo de actividades, al final, son tan antiguas como la propia humanidad. Desde siempre, el hombre mira a las estrellas, se ha tratado de adivinar qué es lo que va a pasar en el largo plazo, de responder a sus preguntas. De hecho, una de las principales metodologías de perspectiva, que es el método Delfi, hay mucha gente que cree prácticamente que la perspectiva es el método Delfi, pues toma su nombre de Delfos, del oráculo de Delfos, el templo dedicado a Apolo, donde los antiguos griegos iban a consultar las dudas que tuvieran, fundamentalmente en aspectos políticos, militares, religiosos, y donde consultaban a las pitonisas, que gracias a esos efluvios que emanaban del templo, pues podían tener una visión de hacia dónde podía ir el futuro, y les dan respuesta a las preguntas que tuvieran. Al final, una respuesta que lo que busca siempre, al final, es proporcionar la mejor información para la toma de decisiones. Al final, lo que trata siempre es de hacer, como nos decía Seneca también hace un montón de años, pues saber que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Es tan importante conocer las respuestas como hacer buenas preguntas. La perspectiva como tal tiene su origen en el ámbito militar, como tantas herramientas de planeamiento. En los años 50, dentro de un think tank perteneciente al Ministerio de Defensa americano, la RAND Corporation, se empezaron a desarrollar las primeras metodologías de prospectiva durante los años 50 y 60. En los años 70 se realizaron los primeros ejercicios, propiamente dicho, de prospectiva tecnológica aplicados a la política científica y tecnológica, los primeros DELFI japoneses, que se utilizaban para identificar cuáles eran las líneas de I más D, que precisamente pretendían priorizar en el medio y largo plazo para la toma de decisiones, para la definición de políticas de ciencia, tecnología e innovación. En torno a los años 90 fue cuando se empezó a generalizar el uso de la prospectiva como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en política científica en los países de nuestro entorno. Fundamentalmente, pues en los más desarrollados, como podéis imaginar, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Austria, pues empezaron durante principios de los 90 a usar este tipo de herramientas. En España tardamos un poco más, a finales de los 90 fue cuando realizamos el primer gran ejercicio de prospectiva tecnológica. Y bueno, pues durante estos años hemos asistido también a una evolución en la manera de cómo se han realizado estos ejercicios, del mismo modo que la propia política científica. Hemos ido evolucionando desde la ciencia hacia la tecnología, hacia la innovación. Y al final, pues siempre se han utilizado estas herramientas para, como os decía, el apoyo a la toma de decisiones, identificación de tendencias y priorización de tecnologías. A ver si... Vale, ¿y por qué? ¿Por qué usamos esto? ¿Por qué CAED es necesaria, es más necesaria la prospectiva tecnológica? Pues bueno, pues como os pongo aquí, pues porque el mundo está en permanente movimiento. El mundo cambia CAED a mayor velocidad. Y porque después de tanto escucharlo, durante años y años, parece que al final se ha convertido en una realidad de eso de que estamos en la famosa sociedad del conocimiento. Al final, el conocimiento, por suerte, se puede considerar que es el principal activo con el que cuenta hoy día una organización para ser más competitiva. Es un momento apasionante desde el punto de vista de la tecnología y la innovación. Vosotros, como os decía, sois científicos, tecnólogos, gente cerca del mundo de la innovación y estaréis de acuerdo conmigo en que hoy, por suerte, la tecnología y la innovación nos está dibujando unos escenarios diferentes cada día. Pero también estaréis de acuerdo conmigo en que en los últimos años han surgido una serie de términos que hasta hace no mucho apenas conocíamos. La globalización, la crisis, al final nos está modificando también todo el conocimiento que teníamos del entorno. Al final, como decíamos, estamos en un momento que es apasionante realmente, pero que si es algo, es un momento de gran incertidumbre. Y frente a esta incertidumbre, pues hoy por hoy, lo primero que tenemos que hacer es ser proactivos. Ser proactivos para poder tomar las mejores decisiones, ser proactivos para conocer adecuadamente cómo evoluciona nuestro entorno. Estamos en un momento en que el tiempo que transcurre desde que desarrollas una tecnología hasta que la llevas al mercado, ese time to market, cada vez es más reducido. El mercado te obliga a acelerar cada vez más los tiempos de desarrollo. En un momento de absoluta obsolescencia tecnológica, en cuanto dominas una tecnología, tienes a la competencia detrás, que apenas la soberanía tecnológica te vale ya para tener una posición de liderazgo. Un momento en el que, desde que lanzas un producto al mercado hasta que encuentras una copia china en eBay, pasan dos meses. Entonces, hoy por hoy es más importante que nunca, como os decía, ser proactivos, estar alerta de cómo evoluciona nuestro entorno, de cómo evoluciona no solamente nuestra propia tecnología, sino cómo evolucionan los hábitos de consumo, para poder contar con la mejor información, para tener siempre una alternativa estratégica preparada. Y por eso creemos que hoy más que nunca, es más, es relevante el pensar hacia el futuro, y a eso nos tratamos de dedicar nosotros. He puesto aquí unos puntos, estos que podemos encontrar en Internet, para ver si podemos reflexionar un poco sobre ellos. Mirad, algunos de los diez trabajos más demandados a nivel internacional en 2010 ni siquiera existían en 2004. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Estamos preparando a nuestros profesionales para hacer frente a las necesidades reales que va a tener el mercado, que va a tener la empresa en los próximos años? Creo que es un punto que es muy importante reflexionar. La educación es el principal activo de un país y quizás no estamos sabiendo mirar al futuro para poder dar la respuesta necesaria con la antelación suficiente. La información técnica se duplica cada dos años. O esta cifra, en Google se realizan casi 90.000 millones de búsquedas mensuales. Pues mira, ahora está muy de moda el tema del Big Data, la gestión de la información, la transformación en conocimiento. Al final lo que viene a decir esto prácticamente es lo que decíamos antes, que el conocimiento es el principal activo con el que cuenta una organización y lo que nos aporta la principal ventaja competitiva hoy por hoy. Y por eso el 75% de las empresas mundiales dicen que prevén importantes cambios en el mercado y en el entorno en los próximos cinco años. Bueno, eso creo que el 75% de las empresas es así prácticamente todos nosotros. Supongo que estaremos todos de acuerdo. El problema no es tanto qué porcentaje de empresas prevén importantes cambios en el mercado, sino cuántas de ellas están realizando ya acciones para poder adelantarse a esos cambios. Y sobre todo, cuántas pymes, que son el 98 o 99% de nuestro tejido productivo, son capaces o tienen los recursos suficientes para estar pendientes, monitorizar el mercado, monitorizar las tecnologías, saber cómo va a evolucionar todo su entorno para poder estar preparados para hacer cambios con la celeridad adecuada. Ahora, ahora que estamos en una escuela de negocio, supongo que en el máster os habrán hablado o conoceréis casos de empresas tan conocidos como Nokia, como Kodak, empresas que a pesar de encontrarse en una situación de absoluta soberanía tecnológica, de ser los líderes en sus segmentos, pues, coño, por no estar, por acomodarse tal vez, por no ser capaces de identificar que existen unas señales débiles que te están diciendo que el mercado cambia, que el mundo cambia, que el consumidor, tu usuario, tu cliente, está evolucionando, pues, prácticamente les ha llevado a la desaparición. Por eso, como pone aquí abajo, a pesar de que estés en una situación que consideras de absoluto dominio, de absoluto privilegio, es imprescindible el tratar de dilucidar cómo evolucionan la ciencia, la tecnología, la sociedad, los aspectos incluso geopolíticos, y en grado último tu cliente para poder identificar esas pequeñas señales débiles y ser capaz de tener preparada siempre una alternativa estratégica para cuando esos indicadores que tú seas capaz de identificar te estén diciendo que tu negocio está cambiando, que tu escenario de trabajo está cambiando, que hay que tomar una decisión. Para ello, la perspectiva, lo que trabajamos es con esto, con la... Entendemos que hay diferentes escenarios de futuro, hay diferentes escenarios posibles, hay diferentes escenarios plausibles, por supuesto, y para cada uno de estos diferentes escenarios existen infinidad de futuros. Y lo más importante de todo, que nosotros somos capaces de tomar hoy las acciones necesarias para poder elegir hacia qué futuro queremos orientarnos. La perspectiva como herramienta de planificación en grado último lo que nos permite es esto, obtener la mejor información de la evolución del entorno para poder tomar hoy la mejor decisión y acercarnos al futuro deseado. Al final, pues bueno, lo que nos ofrece es esto que os pongo aquí, herramientas para ayudar al cambio. Información para reducir esa incertidumbre de la que hablábamos anteriormente, para disponer de la mejor información en cada momento. ¿Para qué? Pues para que se utilice la información, para transformarla en conocimiento y para tomar las mejores decisiones, decisiones estratégicas. Y en definitiva, para construir el futuro que queremos. Ese futuro que nos decía Seneca, la segunda transparencia. O sea, saber hacia dónde nos dirigimos. Según la OCDE, pues esta es la definición más tradicional. La que más se emplea es un poco aburrido, pues la voy a leer. Son tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad para identificar aquellas tecnologías emergentes que probablemente produzcan beneficios económicos y sociales. Esto es un tostón, pero quiero señalar tres puntos nada más. El primero de ellos, el de tentativas sistemáticas. A veces nos dicen que esto de la perspectiva, esto de mirar al futuro es como mirar a una bola de cristal. Y nosotros tratamos de defendernos diciendo que lleva 60 años funcionando, que hay unas metodologías de trabajo, que hay unas herramientas contrastadas y que, por suerte, podemos entenderlo prácticamente como una disciplina científica bien contrastada. El segundo punto, el largo plazo. No hacemos prospectiva cuando hacemos un análisis a tres o cinco años, sino que siempre estamos buceando en un horizonte temporal entre los 10 y 15 años. Nos estamos moviendo siempre en intervalos de muy alta incertidumbre, de muy largo plazo. Y, por último, destacar las últimas tres palabras, beneficios económicos y sociales. Al final, pues bueno, estamos tratando siempre de identificar tecnologías emergentes, pero esas tecnologías emergentes se encuentran siempre en un marco, en un marco social, en un marco económico. Al final, lo que pretendemos precisamente es que identificar a aquellas que pueden generar un mayor rédito y unos mayores beneficios a la sociedad. Porque con esta información lo que vamos a utilizarla, como os decía antes, es para tomar decisiones, para apoyar fundamentalmente a políticas públicas o estrategias empresariales. Otra definición, esta no os la voy a leer, aquí hay que señalar fundamentalmente las dos primeras palabras, donde pone ejercicio colectivo. Nosotros no somos expertos ni de lejos en los temas que trabajamos y tampoco pretendemos ni siquiera contar con el conocimiento de un experto que se encierre en su despacho o en una biblioteca y trate de elaborar un sesudo de informes sobre cómo considera que va a evolucionar la tecnología que estemos analizando. Nosotros basamos siempre todo el desarrollo, todos los proyectos que abordamos en la movilización de todo el conocimiento disponible, la movilización del mayor número de expertos que puedan colaborar con nosotros. Utilizamos, pues bueno, unos procesos de reflexión colectiva, dinámicas de grupo, en la que tratamos siempre de llegar a acuerdos, de obtener consensos, precisamente con la intención de, con la idea de que esa inteligencia colectiva siempre se ha de anteponer a los intereses particulares. Por eso decimos que la perspectiva es un proceso, no es un conjunto de técnicas y por eso es tan importante el proceso como el producto. Al final no he traído ninguno, pero vamos, nuestros documentos fundamentales, siempre nuestras salidas cuando hacemos un proyecto de este estilo, pues es un documento, un documento donde podemos hacer un análisis de tendencias, una identificación de tecnologías críticas, una hoja de ruta, un documento de apoyo a la planificación, pero el documento es un papel y el papel lo soporta todo. Lo importante de todo esto consideramos que es el proceso, un proceso que suele ser largo, la verdad es que nuestros proyectos suelen ser bastante dilatados en el tiempo, puede un proyecto medio, pues cuatro, seis, ocho meses, depende de la envergadura del proyecto que abordemos, y en estos seis u ocho meses, como os decía, movilizamos a mucha gente, queremos movilizar no solamente a los que elaboramos el estudio, sino por supuesto a todos los expertos que colaboran con nosotros, expertos que salen de su día a día, salen de su dinámica de trabajo habitual, necesitan cambiar su manera de reflexionar, se genera información, se generan redes de contacto, se generan nuevos proyectos, al final, como os decía, el proceso es tan o más valioso que el propio producto final. Otro punto importante es que, como os decía, el punto de partida es que hay muchos futuros posibles y diferentes, y esto no siempre es sencillo. Cuando trabajamos con estos expertos que colaboran con nosotros, la selección de estos expertos es tan importante como su trabajo, porque necesitamos gente que sea capaz, primero, de quitarse la gorra de su empresa, de su universidad, o de su centro tecnológico. Vienen a colaborar con nosotros como expertos, no representando a su organización. Y segundo, que tienen que tener unas características muy particulares, muy creativas, capaz de pensar a largo plazo, capaz de discutir abiertamente, de aceptar ideas que puede considerar prácticamente imposibles, pero que tiene que respetarlas. Pensad que estamos trabajando con grandes científicos, catedráticos de universidad, que llevan 30 años trabajando en un tema, que son absolutamente expertos de ese tema, y que a veces les cuesta reconocer que la persona que tiene enfrente le está aportando una idea absolutamente diferente a su conocimiento. Entonces, el contar con expertos con esa apertura de mente no siempre es sencillo, y es quizá parte más relevante de nuestro trabajo, que es la dinamización de los paneles de expertos, para conseguir que todos estos expertos converjan, al final lo que pretendemos es que siempre converjan en las conclusiones. Aunque a veces la divergencia de opiniones es casi tanto más relevante, porque precisamente esos son los puntos los que aparecen esas señales débiles que a veces no son fáciles de identificar. Luego os hablaré un poquito rápidamente de metodologías. Al final lo que quiero decir es que esto, como cualquier metodología de consultoría, a pesar de que hay un montón, un porfolio enorme de metodologías de trabajo, lo que empleamos cada vez que abordamos un proyecto es una combinación de métodos, y para cada proyecto en concreto se desarrolla la metodología concreta. Y este punto es importante, que es lo que os comentaba antes. Cuando nos movemos en un horizonte temporal de corto plazo, cuando hacemos estudios de cómo evoluciona nuestro entorno para los próximos tres o cinco años, estamos en un ámbito de incertidumbre quizá dentro de lo esperable, que es cuando hacemos planificación empresarial, cuando hacemos un plan de marketing de nuestra empresa, estamos pensando en qué va a pasar y qué vamos a ejecutar en los próximos uno o dos años y esperamos acertar. La estrategia empresarial que se puede mover en torno a los tres o cinco años ya tiene un mayor grado de incertidumbre, nos va a dar las grandes líneas de actuación de nuestra organización. Y nosotros, sin embargo, nos vamos hacia el ámbito de lo posible. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Para poder tener siempre la mejor información sobre potenciales futuros posibles y nos estamos moviendo siempre en largo plazo. Aquí hablamos de eso, como os decía, cinco, diez, incluso quince años. Cuanto más largo el horizonte temporal, por supuesto, mayor grado de incertidumbre y menos grado de éxito generalmente. Tres puntos rápidos pero importantes. Estos proyectos muchas veces nos preguntan oye, ¿por qué estáis haciendo un estudio de perspectiva sobre el futuro de las renovables para el año 2025 si los franceses acaban de publicar uno? Pues porque todos los estudios de perspectiva están circunscritos siempre al ámbito regional en el que se llevan a cabo. No son exportables, no se pueden utilizar los resultados de otra organización a nuestro entorno. Al final, como os podéis imaginar, el caso, por ejemplo, que os he dicho de renovables, se encuentra sujeto ya no solamente a las capacidades científicas, capacidades tecnológicas e industriales del país sino ya a una serie incluso de voluntades políticas. Hay una serie de aspectos que determinan también cómo va a evolucionar ese ámbito de trabajo y por qué no podemos emplear los resultados de otros estudios. Y, por supuesto, estos dos. No es un sustituto de la planificación y no es un recetario. También hay gente que nos dice bueno, pues ya que estáis viendo qué es lo que va a pasar pues cogemos y lo ejecutamos. Sabemos cómo lo vamos a hacer. No, no es una herramienta de planificación. Es un apoyo a la toma de decisiones. Nos genera información que ha de ser tenida en cuenta cuando el que va a tomar la decisión elabora sus conclusiones. En definitiva, bueno, pues tampoco voy a dilatarme más aquí. Es básicamente un proceso, una herramienta que nos apoya en el proceso de toma de decisiones. ayudando a identificar mecanismos de alerta temprana, viendo qué debemos monitorizar, qué indicadores existen. ¿Y quién hace esto? Pues esto lo hacemos o lo hacíamos fundamentalmente en Opti. Opti es el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial que se creó hace pues casi 15 años ya bajo el paraguas del entonces Ministerio de Industria y Energía. Ahora estamos bajo Ministerio de Industria Energía y Turismo perdón y se creó pues para realizar el primer gran ejercicio de perspectiva de este país para pues contribuir a la identificación de cuáles son las tendencias de evolución fundamentalmente en el ámbito tecnológico e industrial para contribuir a proporcionar la información más relevante para la toma de decisiones del propio ministerio para la elaboración de las políticas tecnológicas y políticas industriales que se llevaban a cabo en el ministerio. De hecho Opti se creó en esta casa hace 15 años se creó aquí en la Escuela de Organización Industrial aproximadamente dos años después pues ya voló libre y como tantos jóvenes ahora en plena crisis pues hemos vuelto a casa así que desde hace aproximadamente un año nos integramos de nuevo a la estructura de la escuela y aquí realizamos las mismas actividades que estábamos llevando a cabo en los últimos años pero en esta organización. Bueno los objetivos con los que nos con los que nos crearon pues como os decía es fundamentalmente elaborar una base de datos analizar las tendencias y previsiones de futuro sobre cómo evolucionaba la ciencia y la tecnología y qué impacto podía tener pues tanto en el sector productivo como en la industria como en la propia sociedad y con ello servir de apoyo para la toma de decisiones de carácter estratégico no únicamente las administraciones públicas a pesar de que se creó con ese fin fundamentalmente sino también para las empresas o todos los agentes del sistema de ciencia tecnología e innovación que se encontrarán implicados es decir toda la información que se genera desde Opti en tanto en cuanto éramos una fundación pública y ahora dentro de hoy seguimos siendo una fundación pública son de libre difusión salvo cuatro o cinco estudios para clientes privados que no son de libre difusión el resto los tenéis al acceso en nuestra web o en esta propia biblioteca entre las actividades que realizamos obviamente pues estudios de perspectiva nuestro trabajo básico vigilancia tecnológica realizamos luego os comentaré un poco más de detalle también una serie de boletines de vigilancia tecnológica para generar información valiosa fundamentalmente para las pymes hasta hace poco hemos dejado de realizarlo hace un par de años hacíamos unos documentos sobre indicadores de ciencia y tecnología en una serie de áreas tecnológicas y que bueno desgraciadamente hemos tenido que dejar de hacerlos y al final pues bueno entre estas tres herramientas entre los estudios de perspectiva que realizamos con visión a largo plazo la vigilancia tecnológica que nos proporciona la información un poco más cercana a la realidad y estos indicadores que nos ayudan a monitorizar esta situación pues estas tres herramientas nos permitían elaborar nuestras tareas de apoyo a la política a estrategias de ámbito regional ámbito estatal o incluso en determinadas áreas empresariales en este tiempo pues hemos realizado más de 100 estudios hemos realizado estudios prácticamente en todas las áreas científico-tecnológicas hemos evolucionado hemos evolucionado desde luego desde nuestros orígenes que cuando nos creamos como herramienta del Ministerio de Industria estábamos muy orientados a una segmentación industrial tradicional hacemos estudios en química en energía en turismo en TIC y hemos ido evolucionando pues con la evolución lógica de la tecnología en estos últimos años desde áreas capacitativas transversales nanotecnología biotecnología ciencia de materiales a pues bueno demandas de la sociedad como veremos posteriormente estudios relacionados con la movilidad con el envejecimiento con las smart cities que tan de moda están como os comentaba en paralelo las actividades de perspectiva llevamos muchos años realizando tareas de vigilancia tecnológica que nos proporcionan pues bueno una visión un poco más a corto plazo de cuál es la realidad en las áreas en las que desarrollamos a cabo estas actividades en concreto hacemos cuatro boletines ahora mismo en área agroalimentación metal mecánico plástico y calzados ¿qué es lo que hacemos en estos boletines? pues bueno buceamos en las bases de datos de información libre y tratamos de mantener a las sobre todo las pequeñas empresas que no son capaces de llevar a cabo estas actividades de manera rutinaria pues con la actualidad relativa a noticias de actualidad científico-técnica las patentes que en su ámbito de trabajo se han publicado los proyectos europeos que están surgiendo de esta manera pues como decía pequeñas empresas que no tienen entidad suficiente ni recursos para saber qué es lo que está pasando ahí fuera pues pueden al menos con carácter trimestral ser capaces de conocer cómo evoluciona su sector y bueno pues poder tomar las mejores decisiones por supuesto nosotros somos pequeñitos somos muy pequeñitos somos una entidad de apenas 8 o 10 personas que gestionamos nuestros proyectos y por suerte la verdad es que creo que el valor fundamental que tiene Opti es que contamos con el respaldo de los principales agentes de ciencia, tecnología y de innovación en este país al final cada vez que abordamos un estudio en concreto de cualquier área tecnológica sabemos que tenemos la suerte de contar si no full time prácticamente con buena dedicación con expertos concretos en todas las áreas cuando abordamos un estudio de energía pues tenemos la suerte de contar con una persona dentro del CIEMAT que lleva trabajando con nosotros 15 años que no solo es un experto en metodologías de perspectiva sino que es un experto en energías renovables y que es capaz de abordar con absoluta solvencia técnica cualquier estudio que realizamos cuando hacíamos un estudio relacionado con la salud con biotecnología pues tenemos a Genoma España en nuestra red de colaboradores Genoma España que la está integrada en FECID en Tecnalia es otro colaborador nuestro que bueno Tecnalia hace todo ya no sé ni dónde meterla empezó a colaborar fundamentalmente en temas relacionados con materiales y transporte ahora ya podemos contar con vosotros para cualquier tipo de estudio AINIA es un centro tecnológico valenciano que nos da soporte siempre que hacemos cualquier tipo de estudio relacionado con el ámbito agroalimentario ASCAM temas de fabricación por supuesto está el Consejo está el CDETI IDAE la Oficina Española Patentes y Marcas al final con esto pues lo que nos permite es ser una estructura ágil ser una estructura en la que como os decía somos capaces de abordar cualquier proyecto tenemos la suerte que con el histórico de años de colaboración con estos centros se han generado pues muy buenas sinergias somos capaces siempre de trabajar en los bordes en las fronteras entre sectores gracias a pues bueno ese trabajo conjunto durante muchos años de nuestros centros que quizá en grado último creo que el valor más importante que hemos sacado después de tantos años es que todos estos centros han sido capaces de replicar un poco la estructura de Opti en su propia organización al final tanto AINIA como Tecnalia como Ciemat tienen hoy por hoy una unidad de inteligencia una unidad de prospectiva una unidad de vigilancia y han conseguido ser capaces de instaurar esa cultura de la visión a largo plazo en su ámbito diario de trabajo creo que eso es prácticamente el valor más importante de todo el trabajo de Opti en estos 15 años en España como veremos después hemos trabajado prácticamente con todas las comunidades autónomas y por supuesto hoy más que nunca tenemos una importante actividad internacional en Europa por supuesto dentro del programa Marco hemos trabajado durante muchísimos años fundamentalmente dentro de redes específicas de colaboradores del ámbito de la perspectiva en cada país suele haber una entidad de referencia en este tema y hemos tenido siempre una excelente relación con todas ellas en América del Sur la verdad es que tenemos unas relaciones excelentes con muy buenos centros allí y hemos trabajado en los últimos años pues la verdad es que de manera creciente hemos trabajado mucho en América del Sur de la mano de ONUDI la pata de desarrollo industrial de ayuda al desarrollo de la ONU pues fundamentalmente en Bolivia en Perú en Colombia en Brasil bastante con clientes privados y por primera vez y única de momento hemos trabajado gracias a ONUDI en Vietnam echando una mano colaborando en su estrategia de innovación 2020 hace un año y medio dos años colaboramos con ellos y la verdad es que es un trabajo curioso porque como os decía todas las tareas de perspectiva siempre que abordamos un estudio nosotros para elaboración de políticas de innovación hacemos una movilización de expertos una aproximación muy bottom up movilizamos todo el conocimiento disponible y en una manera de trabajar muy abierta de ahí pues esto es lo contrario es una política muy positiva de arriba a abajo que choca frontalmente con nuestra manera de trabajar así que la verdad es que fue complicado de trabajar fue muy enriquecedor para ellos no fue sencillo no están acostumbrados a que se les pregunte y la verdad es que realizamos en paralelo las dos las dos vertientes los consultores de ONUDI de esta manera un poco más abierta y el gobierno de la manera tradicional y luego iban a contrastar para elaborar su política de innovación veremos a ver en qué queda luego cuando lleguen a las conclusiones pertinentes metodologías no voy a entrar en detalle porque nos comemos el tiempo hay tantas como bueno desde el punto de vista académico hay infinidad de ellas hay muchísimas pero la realidad es que nuestra experiencia después de casi 15 años como os decía es que primero hay que hacer una metodología ad hoc para cada proyecto que abordemos y segundo que estas cuatro precisamente son las que más se replican y las que solemos utilizar como metodologías de referencia para prácticamente todos los estudios que realizamos desde el método DELFI que os decía previamente el proceso de road mapping realización de escenarios de futuro o análisis de tecnologías críticas luego al final son mix de todas ellas muy rápidamente método DELFI estoy seguro que habréis oído hablar de él o habréis participado en algún DELFI básicamente es una encuesta como quien dice es una herramienta que se utiliza como pone para disminuir la incertidumbre y sobre todo para analizar esas tendencias hipótesis de futuro y tratar de hacer que converjan poner de acuerdo todas las opiniones de la gente que participa en esta consulta el punto más importante precisamente es como os decía antes el que preguntamos las hipótesis estas hipótesis de futuro nosotros tenemos siempre como os decía contamos con paneles de expertos y el primer punto del panel de expertos es que nos ayuden a elaborar esas hipótesis que han de ser autoexplicativas que han de analizar las condiciones de futuro que queremos evaluar y por supuesto la cabecera de variables al final sobre cada hipótesis estamos preguntando cuál es su horizonte temporal de implantación cuál es el impacto potencial que puede tener en el sector industrial cuál es el grado de desarrollo científico tecnológico qué factores críticos pueden afectar a esa hipótesis de futuro factores desde normativa legislación desarrollo tecnológico aspectos políticos aspectos sociales lo que utiliza el DELFI es una serie de rondas continuadas para como os decía para buscar la convergencia y por último gracias a estos paneles de expertos complementamos la información cuantitativa con un análisis cualitativo al final lo que generamos siempre es un valor añadido extrayendo toda la información de estas hipótesis de futuro y analizándolas cualitativamente el método de escenarios es un método muy bonito que se emplea bastante en el ámbito empresarial porque está ideado fundamentalmente para entornos de alta incertidumbre y de gran complejidad es un what if ¿qué pasaría si? entonces lo que ofrecen son descripciones cualitativas de escenarios posibles de futuro el método se emplea desde los años 60 y siempre que se vaya a hablar de él se acaba hablando de la SEL la SEL la empresa petrolera fue la primera en emplear esta metodología y la primera en hacer una serie de estudios de escenarios alternativos periódicamente en el año 73 cuando estalló la guerra del Yom Kippur pues hubo un problema de suministro de petróleo y precisamente ese escenario complejo y en teoría poco probable lo tenía previsto la SEL gracias a sus estudios de escenarios y fue capaz de dar una respuesta en el corto plazo suficiente para adelantarse a los competidores entonces después de ese suceso entre el 73 y el 70 y pico pasó de ser la séptima petrolera más importante del mundo a ser la segunda o tercera y desde entonces pues bueno es uno de los casos de éxito de esta herramienta de perspectiva que más se habla como os decía lo que hace es describir escenarios cualitativos qué pasaría qué en función de una serie de variables y para cada uno de nuestros escenarios caracterizamos cómo sería nuestro mundo por así decirlo si sucediera ese escenario cuáles serían las implicaciones tecnológicas cuáles serían las implicaciones sociales económicas sobre todo las nuestras qué le pasaría a mi empresa qué le pasaría a mi organización si sucediera ese posible futuro esto nos permite analizar estas implicaciones identificar también unos indicadores que por supuesto podemos evaluar desde el presente si vemos cómo evolucionan esos indicadores podremos saber hacia qué futuro nos dirigimos y por supuesto podemos tener la alternativa estratégica preparada a tiempo para que no nos pegue sorpresa y por último bueno hojas de ruta que es una herramienta para definir metas definimos una visión de futuro y establecemos el camino para llegar a él es un poco más cercano a la planificación estratégica como veis de dónde partimos cuál es nuestra situación esa visión dónde queremos llegar que es en grado último lo que nos interesa cuál es el futuro deseado que decíamos antes y esto nos permite identificar las barreras que nos impiden llegar a ese futuro e identificar qué factores críticos nos impulsan a ese futuro qué modelos de negocio son necesarios desarrollar qué tecnologías son críticas para nosotros qué oportunidades surgen de I más D o de mercado qué legislación es necesario desarrollar todo esto cómo lo traducimos al final en acciones en actores en momentos en adolescentes temporales concretos y esto nos dibuja un mapa nos dibuja un mapa de procesos al final para saber desde dónde estamos hoy hasta el futuro qué queremos alcanzar qué tenemos que hacer quién lo tiene que hacer y cuándo hay que hacerlo bueno tampoco voy a ir mucho más porque nos comemos el tiempo cuatro ideas de cuatro trabajos y de nieves te dejo a ti quizá uno de los trabajos más relevantes de Optif fue el que hicimos para FECIT en su momento para apoyar al plan nacional de I más D al último el de 2008 2011 hicimos el que sea hasta el momento el mayor ejercicio de perspectiva que hemos llevado a cabo ya que movilizamos a casi 3.000 expertos hicimos un buen DELFI basado en 12 áreas de conocimiento con sus correspondientes paneles de expertos y como os digo más de 3.000 personas colaboraron en identificar lo que ellos consideraban que eran las tendencias de evolución de cada una de las áreas tecnológicas implicadas con esto se utilizó para priorizar las líneas de I más D que fueron posteriormente analizadas en el plan nacional para el Ministerio de Industria hicimos uno parecido pero orientado al desarrollo de la economía al desarrollo de oportunidades tecnológicas que pudieran ponerse en valor gracias a nuestras capacidades industriales entonces pues como os decía previamente analizamos cuál es la situación de partida de algunos sectores industriales cómo evoluciona la ciencia y la tecnología y de qué manera esta evolución generará oportunidades a largo plazo y cómo podríamos en función de nuestras capacidades llegar a esas oportunidades concretas proyectos regionales pues bueno en menos dos o tres en casi todas las comunidades autónomas hemos colaborado elaborando pues colaborando en sus planes tecnológicos políticas industriales o identificación de sectores de futuros sectores clave en América Latina tampoco voy a entrar en detalle trabajos en Brasil como os decía y como os comentaba ya no solamente nos centramos en la evolución de la tecnología en cómo evolucionan las materias inteligentes o cómo evolucionan los biomateriales o cualquier cosa sino últimamente tratamos de abordar demandas de la sociedad cómo de qué manera el empleo de la tecnología en los próximos años podrá hacernos envejecer de una mejor manera según los informes de la ONU pues en 2035 o en 2050 ya no me acuerdo bien prácticamente una de cada tres personas seremos mayores en 65 años cómo la incorporación de tecnología puede hacer que nuestros años tengan mejor calidad de vida mediante tecnologías relacionadas con la telemonitorización tecnologías de asistencia a la movilidad en definitiva dar siempre la respuesta a las demandas de la sociedad bueno como os decía algunos últimos de biotecnología en el sector salud o de renovables de movilidad por ejemplo igual estos mismos informes nos dicen que viviremos el 75% de los seres humanos del planeta viviremos en grandes ciudades de qué manera esto va a condicionar nuestra movilidad y de qué manera esta movilidad condiciona no solamente el transporte sino la logística el urbanismo nuestros hábitos de consumo todo esto tratamos de abordarnos en los estudios que realizamos y de todos modos yo creo que lo mejor es que Nieves nos dé un poco un caso práctico de cómo empleamos el análisis de tendencias para saber cómo evoluciona en este caso el futuro de los materiales inteligentes bueno pues muchas gracias Sergio por invitarme a mostrar un poco lo que son los materiales inteligentes bueno yo soy Nieves Murillo ahora mismo estoy trabajando en Tecnalia que cooperamos con OTI tanto en innovación y perspectiva para el sector del transporte como en otros ámbitos hemos estado trabajando en varios casos prácticos y yo hoy quiero contaros uno que es el de los materiales inteligentes yo soy licenciada en químicas doctora en física de materiales he estado dando vueltas un poco por el mundo y ahora estoy en el País Vasco trabajando en Tecnalia daros una visión de los materiales inteligentes en 45 minutos una hora es complicado porque hay muchos aspectos técnicos que igual os podrían interesar que nos llevarían mucho tiempo yo al hilo de la charla de Sergio lo que pretendo daros es un poco las pistas las palabras claves que os permitan cuando vayáis a hacer un estudio de perspectiva a innovar con estos materiales que os den el lenguaje para acercaros a esos expertos que comentaba Sergio os vais a encontrar con unos expertos que tienen un lenguaje que vosotros igual no conocéis o igual cuando vayáis a buscar documentación tendréis que preguntaros qué significan esas palabras que os van a dar las pistas materiales bueno primero os voy a hacer una pequeña introducción a lo que son los materiales inteligentes os daré pistas de las familias de materiales inteligentes aunque no vamos a poder profundizar en todas y luego os contaré algunas aplicaciones el mercado y sus usos innovadores pero materiales inteligentes es algo que puede parecer como muy ambicioso porque inteligencia es la capacidad de entender la de comprender de resolver problemas el conocimiento y la comprensión el acto de entender eso es una cualidad humana no de un material un material es la silla la mesa el tejido que tenemos entonces ¿a qué nos referimos con materiales inteligentes? pues aquellos que dan un pasito más allá de la mesa o la silla o del plástico que está hecho este dispositivo los materiales inteligentes son aquellos capaces de cambiar sus propiedades o su forma cuando reciben un estímulo del entorno en el que los tenemos ¿cómo se usan ciertos materiales que imitan las capacidades humanas? pues narices electrónicas músculos artificiales todos habréis oído hablar de ellos pues estos materiales el uso que les damos a estos materiales es lo que les aporta la inteligencia no es el propio material sino es cómo los utilicemos y para qué aplicación los utilicemos bien yo básicamente distingo dos tipos de materiales inteligentes aquellos que los vamos a utilizar para sensores es decir van a recibir un estímulo y van a dar una respuesta y aquellos que van un poquito más allá y que se llaman actuadores que son capaces de generar movimiento de generar un valor añadido a esa aplicación no sólo darnos una señal sensores todos vemos el sensor que nos abre la puerta del centro comercial pero estos son sensores con un cierto valor añadido un poquito más especiales que todos esos sensores que tenemos en el mundo cotidiano hay una para poder clasificarlos porque como os he dicho las familias de materiales inteligentes son bastante amplias y a medida que profundizas en ellos se pueden ir desglosando y cuando habléis con esos expertos pues tendréis que intentar entenderles pues tenemos materiales fotoactivos que podemos dividirlos un poquito en función del estímulo que recibamos sea eléctrico o sea óptico dependiendo de que sea el campo eléctrico o la luz la que produzca ese efecto y su respuesta entonces cuando hablemos con un experto que le preguntaremos qué estímulo qué función queremos hacer con ese material para ese sensor y siguiendo esta clasificación pues nos iremos hacia uno u otro los materiales cromativos son aquellos que también dependiendo del campo eléctrico la temperatura lo que van a hacer en vez de emitir luz fluorescencia fosforescencia que todos conocemos van a cambiar de color un sensor colorimétrico como el que se usa por ejemplo para detectar las drogas la policía por ejemplo los sensores que tienen para detectar drogas los predictors que todo el mundo conoce los materiales piezoeléctricos esta quizás es la familia que por tradición más aplicaciones tiene y van a tener dos tipos de respuesta porque son reversibles en función de la deformación mecánica o de la corriente eléctrica que van a poder hacer lo contrario cuando le apliquemos un voltaje ellos se van a deformar o cuando le demos una deformación ellos nos van a dar un cambio de voltaje otros tipos de materiales que podemos usar para el desarrollo de sensores y que luego veremos aplicaciones son los materiales magnetoestrictivos que son deformaciones mecánicas o campos eléctricos los estímulos que podemos aplicar y vamos a recibir una respuesta que va a ser la contraria del estímulo que apliquemos los electroactivos los ponímeros perdón los electroestructivos y los polímeros electroactivos son nombres muy parecidos pero luego cuando entremos en ellos veremos que hay unas pequeñas diferencias que vosotros vais a tener que matizar para esa aplicación final que queréis indagar o que queréis estudiar los piroeléctricos que es la temperatura ahora mismo todo esto os parecerá un poco demasiada información pero luego cuando entremos en más detalle en cada una de las familias pues podréis ver un poquito para qué sirven estos materiales si en vez de sensores queremos hacer actuadores que se muevan algunos de estos materiales anteriores ya desaparecen de la tabla permanecen los piezoeléctricos por ejemplo los electroestructivos los magnetoestructivos y los electroactivos pero ya sus funciones cambian si veis ahora por ejemplo en los materiales electroactivos el estímulo el estímulo pH que en sensores no se podía utilizar ahora aquí lo podemos utilizar obteniendo deformaciones mecánicas los músculos artificiales se mueven con el pH el pH de la disolución en el medio líquido donde están y así vamos a poder hacer un actuador entran otros nuevos materiales que antes como sensores no los habíamos comentado que son los electroreológicos donde un campo eléctrico va a hacer que ese material se mueva de una aplicación los magnetorreológicos que luego veremos la gran cantidad de aplicaciones que se pueden hacer y que se dividen en tres familias una casi sólido que son los elastómeros es decir como un gel donde con partículas magnéticas podamos desarrollar actuadores los fluidos magnetorreológicos que se utilizan para desarrollar amortiguadores de alta gama cuando pasamos por un bache por todas las ciudades que cada vez tenemos más badenes pues los coches de alta gama llevan amortiguadores de fluidos magnetorreológicos de forma que hay una amortiguación acompasada y ese bache no va a sufrir tanto el coche ni el pasajero los ferrofluidos que a diferencia de los magnetorreológicos que digamos que es el hermano bruto de esta familia los fluidos los ferrofluidos es un material mucho menos viscoso donde las aplicaciones son más delicadas por ejemplo para córneas cuando hay un desplazamiento de retina se puede usar los fluidos los ferrofluidos para volver a posicionar esa córnea los materiales con memoria de forma pues ahora mismo todos habréis visto las gafas estas que al calentarlas se mueven las patillas y vuelven a su forma los brackets inteligentes donde solo con un poquito de temperatura ellos se van adaptando pero veremos que hay aplicaciones de espacio muchísimo más de valor añadido y más delicadas que todas estas que igual son más del día a día bien los materiales fotoactivos se vuelven a subdividir dependiendo un poco de ese estímulo o como responden todos conocemos la fluorescencia los dispositivos que nos ayudan a salir en las salidas de emergencia pero también conocemos la fosforescencia las luciernagas tienen fosforescencia ¿de qué depende? de una función vosotros cuando habléis con ese experto para indagar hacia dónde queréis ir qué vais a tener que preguntarle cuál es la función en este caso la función es el tiempo tu aplicación qué tiempo tiene tú lo que quieres desarrollar en qué tiempo tiene que responder dependiendo del tiempo que tenga que responder nosotros tendremos que ir a un efecto o a otro iremos a los electroluminiscentes si podemos aplicar una corriente eléctrica pero si si nuestra aplicación no puede usar corriente eléctrica pues tendremos que irnos a un quimio-luminiscente por ejemplo si queremos hacer un biosensor o a un termoluminiscente por ejemplo en las placas de inducción pues para saber que están calientes porque no se ve que están calientes pues están utilizando este tipo de materiales para alertar a la gente sobre todo la gente mayor que no está acostumbrada a que eso está caliente y no está rojo pues un poco poder avisarles luego los cromoactivos pues están las ventanas inteligentes todos sabemos que en los edificios de alta gama pues las ventanas cambian de color automáticamente eso se produce por el fenómeno que llamamos cromatividad sus propiedades ópticas el color la reflectividad o la transparencia cambian ¿qué pasa? que los los dipolos del material si no hay paso de corriente están desorientados entonces la luz no puede pasar digamos que tenemos pequeñas barreritas y eso está traslúcido y no pasa mientras que si le ponemos un voltaje se alinean en la dirección del voltaje y como veis ahí van pasando pues dependiendo de lo que queramos desarrollar queremos una ventana pero pues tendremos que utilizar o termocrómicos electrocrómicos fotocrómicos veis un poco la clasificación vuelve a subdividirse como en el caso anterior para el desarrollo de material de sensores también podemos usar el efecto magnetoestructivo aquí lo que vamos a hacer es que mediante un campo eléctrico el material se va a deformar se va a alargar ¿qué nos permite esto? medir medir cosas con una precisión tremenda esto también tiene un efecto inverso cuando lo deformemos va a generar un campo entonces por ejemplo con este tipo de materiales se desarrollan los sensores de pasos de coches ya sabéis que hay veces que van hay ciertos sitios donde quieren contar cuántos coches han pasado pues este tipo de materiales se utiliza ahí cuando se deforma genera un campo y cuenta un coche otro otro así hasta mandar la información de cuál es el tráfico en esa zona estos materiales si lo utilizamos no el efecto piezo magnético sino el magnetoestructivo lo que vamos a hacer es desarrollar sensores de nivel de líquido por ejemplo en este caso la parte magnética se moverá con el líquido a medida que suba o que baje esto se irá desplazando y el material magnetoestructivo en esta zona dará una señal de cuál es el nivel esto se utiliza mucho pues para medir helión nitrógeno sustancias peligrosas que puedan explotar entonces ahí podemos desarrollar una serie de sensores muy delicados muy finos donde el nivel nos puede alertar rápidamente de si puede haber un peligro o no los materiales electroestructivos se parecen mucho en el nombre a los electroactivos a los polímeros electroactivos pero la diferencia es que aquí solo hay una única dirección de respuesta es decir solo se deforman bajo campo eléctrico no tienen efecto inverso es decir tendríamos un sensor de una única dirección no tendríamos un actuador como nos permiten los otros materiales y normalmente son un poco no muestran un comportamiento muy lineal que a la hora de desarrollar aplicaciones pues suele ser un problema una de las aplicaciones de estos materiales es el desarrollo de implantes cocleares para generar para mejorar la audición en el canal auditivo se inserta un dispositivo como en el que veis y aquí estaría la membrana del material que a medida que llega la presión se van deformando perdón a medida que llega el voltaje se van deformando pero cuando llegue la presión mecánicamente no se van a deformar con lo cual no va a haber interferencias acústicas en ese dispositivo por eso se utilizan estos materiales y no los electroactivos que tendrían vuelta y generarían interferencias esas pequeñas diferencias de un material a otro lo que a la hora de vuestros estudios os permitirá identificar qué es lo que necesitáis ¿no? los materiales piezoeléctricos los materiales piezoeléctricos son materiales cuya red cristalina al deformarse va a generar un campo eléctrico o cuando apliquemos un campo eléctrico ellos se orientarán en una dirección y habrá una deformación mecánica bien estos materiales sirven para desarrollar sensores de nanoposicionamiento cuando quieres tanto de nanoposicionamiento como sensores de presión que van en los helicópteros que van en los aviones donde todos vosotros montáis habitualmente es un proceso reversible lo cual nos da muchas opciones y es muy lineal luego veremos aplicaciones de estos materiales los polímeros electroactivos en este caso es lo que os comentaba un material dieléctrico donde por efecto Maswell al crear un voltaje hay una deformación a diferencia de los piezoeléctricos que son más rígidos estos van a ser flexibles que os van a permitir aplicaciones por ejemplo si quisiésemos hacer un actuador o un implante para la piel pues usaríamos un polímero mientras que si queremos hacer un sensor para un avión pues no podríamos usar el material piezoeléctrico el material electroactivo tendríamos que usar el material piezoeléctrico aquí lo que vamos a priorizar es la actuación y el movimiento mecánico que se puedan mover estos dispositivos bien otra familia de materiales inteligentes que los tenéis en el día a día muy frecuentemente son los piroeléctricos son igual no tan conocidos como los piroeléctricos o los electroactivos porque son más clásicos y esto es lo que van a hacer es cambiar su polarización su orientación cuando están sometidos a una temperatura son sensores de movimiento por ejemplo están en todos los aeropuertos en el centro comercial para que abran la puerta para que cualquier tipo de dispositivo en automoción para que se enciendan las luces para aparcar los coches este tipo de aplicaciones son sensores donde cuando estén haya un cambio de temperatura nos genere un cambio de voltaje los materiales termoeléctricos en este caso el efecto es el calor lo que vamos a aprovechar para que para la función que aprovecharemos es el calor de forma que una corriente eléctrica genera un cambio de calor y nos va a generar también lo podemos aprovechar en el caso contrario para generar frío a través del paso de una corriente eléctrica bien ahora para poner el vídeo si ahora si pones el ratón bueno los magnetorrológicos tienen volumen ¿no? ¿tiene sonido? vale son unos de mis preferidos os voy a poner antes de hablaros de ellos os voy a poner en un vídeo a ver si lo vemos no se va a ver no no se va a ver es la pena es la pena de los vídeos no déjalo déjalo si lo dejas sin forma tu presentación un momento bueno sí a ver si ahora no no bueno es una pena porque en el vídeo se ve en el vídeo se ve como aquí van haciendo una escultura entonces el campo magnético va cambiando se va y el fluido que veis aquí que es un líquido es como una especie de de cremita fluida se va volviendo cada vez más sólido y va formando una escultura siguiendo la música entonces se va viendo como dependiendo de en qué dirección vas aplicando el campo se van formando los spiking que son estos pinchitos que todos conocéis de los fluidos magnetorológicos bueno perdón esto es un ferrofluido un magnetorológico es mucho más denso más como la nocilla digamos entonces va formando el spiking a través de toda la estructura y si tenéis oportunidad de verlo es una maravilla de vídeos es una pena que no podamos verlo bueno los los fluidos magnetorológicos lo que van a hacer es cambiar sus propiedades su viscosidad cuando le apliquemos un campo ellos van a seguir ese campo que no se podía que no se ve pero bueno ellos van a seguir el campo y nosotros le podemos dar la forma que queramos porque vamos a usar un actuador magnetorológico por ejemplo en base a un ferrofluido perdón cuando queramos hacer un implante de córnea porque igual un piezo eléctrico no puede coger la curvatura del ojo la presión que va a ejercer va a ser mucho menor entonces se va a poder adaptar mejor a las presiones que tiene la tensión ocular mientras que si metiésemos un sólido sería mucho más invasivo cada material tiene su aplicación su uso no podemos usar cualquier material para cualquier cosa los fluidos magnetorológicos también son reversibles instantáneos su tiempo de respuesta es rapidísimo entonces van a ir adaptándose a esa presión ocular o a ese amortiguamiento de una forma muy rápida y versátil y va a cambiar dependiendo de las concentraciones y de comol se fabrique puede cambiar desde un líquido tipo agua hasta un sólido más denso que el cemento entonces la cantidad de aplicaciones que se pueden generar con este tipo de materiales es impresionante bien aquí tenemos una serie de aplicaciones de los fluidos magnetorológicos y como os he comentado bueno hay varias marcas ¿no? LOR la americana es la más conocida pero ya empezamos a tener en Europa algunos proveedores como BAS y otras empresas españolas que se están introduciendo en el mercado que están ya haciendo competencia y desarrollando nuevos productos entonces el conocer que hacen ellos nos va a permitir hacia donde queremos ir o hacia donde no queremos ir para generar un nicho de mercado nuevo por ejemplo LOR ha estado trabajando muchísimo en lo que son suspensiones amortiguación amortiguación inteligente para coches de alta gama como podemos ver allí pero también para aplicaciones militares nosotros cuando vamos en el coche en nuestro coche o en un taxi pues queremos que sea el recorrido sea suave que el bache no nos moleste pero es importante por ejemplo en aplicaciones militares cuando estás en un campo de batalla donde el terreno es muy irregular donde llevas una serie de compuestos químicos que pueden o explosivos que son delicados el que no sufran y no estallen y entonces esa amortiguación adaptada que es un lujo en el coche en el campo militar es una necesidad para poder proteger las sustancias que llevan dentro y que no tengan un incidente y luego pues está la amortiguación en lo que es en asientos para vehículos pues puedan ser para helicópteros para otra serie de aplicaciones donde la amortiguación del conductor en un autobús pues sea necesario atenuar esas esas vibraciones luego hay aplicaciones pues un poco más delicadas pero rayando la salud como son las las prótesis todas las prótesis las piernas las prótesis para para rodilla tienen un problema muy grande que son el desgaste que sufre la rodilla entonces el poner un fluido magnetorológico que no es invasivo que es muy adaptable permite que ese desgaste de la rótula sea muchísimo menor amortiguaciones en lavadoras para que la suspensión de las lavadoras sea mucho menos ruidosa que cuando se van estropeando las lavadoras al final dices hola vecina ya ha vuelto a poner la lavadora pues tener lavadoras inteligentes que tengan un menor impacto en el entorno y luego una aplicación que a mí me gusta mucho que estaba sí sistemas de protección ante seísmos esta ya está puesta en Estados Unidos es decir hay zonas en Estados Unidos donde los terremotos son muy fuertes pues se han desarrollado unos actuadores magnetorológicos que están en la base de los edificios que son impresionantes pueden ser como esta sala de grande que permite que todos los pilares del edificio se adecúen a las vibraciones del terremoto esas capacidades ingenieriles de estos materiales son increíbles ahora se están explorando aplicaciones como son los amortiguadores para aeronáutica no están instalados pero ¿quién no ha sufrido cuando vamos después de aterrizar cuando vamos en el aeropuerto todos los baches que tienen los aeropuertos las aleaciones con memoria de forma son otra de las grandes familias que todos habréis conocido es lo que os comentaba las gafas que podemos deformar son irrompibles y solo con un poquito de temperatura un poco el calor de las manos se mueven se deben a la transformación también cristalográfica de las aleaciones en este tipo de materiales hay dos versiones la versión polimérica y la versión metálica son aleaciones en este caso son metálicas para las aplicaciones aeronáuticas como podéis ver arriba también se están utilizando las aleaciones metálicas de titanio-níquel pero en el caso de tejidos textiles inteligentes que es otra familia de aplicaciones que no he metido aquí porque ya nos extenderíamos toda la tarde pues se utilizan más los polímeros ¿a quién no tiene que planchar? pues desarrollar una camisa que no se arrugue en base a polímeros con memoria de forma pues es un concepto que se está trabajando que podamos lavar nuestra camisa y directamente vaya a la percha sin tener que plancharla bien pero aplicaciones más tecnológicas ¿no? ahora mismo en aeronáutica uno de los conceptos que se está trabajando son los alas inteligentes el que el ala puede adaptarse y no tenga que ir con varios componentes sino que se pueda adaptar al flujo hidrodinámico que experimenta durante el vuelo y pueda tener un impacto en el combustible que consume porque ahora mismo mucho del consumo es porque nuestras salas no son eficientes si pudiésemos bajar ese consumo pues el coste de los transportes aéreos bajaría muchísimo este concepto está muy a nivel de laboratorio en túnel de viento es un concepto muy básico pero se está trabajando tanto del concepto de uso de actuadores de SMA como de piezoeléctricos aquí lo que ponemos son materiales con memoria de forma que al deformarse ellos hagan que las pieles del ala se vayan se vayan moviendo bien aplicaciones más cotidianas de los actuadores con memoria de forma aquí tenemos por ejemplo una cafetera inteligente que lo que va a hacer es cerrar automáticamente la válvula por un muelle nuestro SMA está en forma de muelle de forma que está estirado y cuando lo calentemos se comprima cerrando o abriendo una puerta aquí es lo que estamos ese es el efecto que estamos utilizando en las cafeteras inteligentes una aplicación mucho más delicada aquí estamos desarrollando un velcro activo esto se ha desarrollado en Estados Unidos para espacio en espacio no podemos manipular o pegar cosas hay veces donde no se pueden poner tornillos no hay materiales que aguanten bueno pues en Estados Unidos han diseñado porque muchas de las componentes de estos materiales inteligentes es el diseño de la aplicación como os comentaba al principio han diseñado una especie de velcro donde a medida que el SMA entre la parte superior que queremos que se quede fija a una cierta temperatura estas pequeñas grapitas se abren encajando de forma que esto ya no se pueda mover pero cuando le demos por corriente eléctrica otra temperatura esto se abrirá automáticamente y podrá salir el fluido que esté dentro o desenganchar el componente que queremos desenganchar pero nos permite atornillar o fijar cosas sin estar allí sin necesidad de que una persona esté soltando o presionando para poder abrir y cerrar esa zona bien en este caso sería un cable donde el SMA cuando hay un supervoltaje se cierra ¿qué va a pasar? que nuestro equipo nuestro ordenador nuestro superordenador no se va a colapsar sino que el cable automáticamente se separa permitiendo que ese equipo quede protegido y tengamos la información protegida son aplicaciones muy pequeñitas igual que pueden parecer no relevantes pero son importantes para ciertos sistemas luego está la familia de los piezoeléctricos los actuadores y sensores piezoeléctricos ya es es un mundo enorme es el que tiene mayor impacto en el mercado podemos hacer sensores de temperatura de desplazamiento de deformaciones de vibraciones la cantidad de sensores piezoeléctricos que podéis tener en vuestra vida cotidiana o en el transporte un coche tiene 120 sensores de los cuales un tercio son en base a esta tecnología y luego los actuadores pueden medir fuerza ángulo posición pero también los podemos usar como para aplicaciones más innovadoras o recientes como pueden ser medir la concentración muchos de los sensores y biosensores que se están desarrollando ahora es en base a micro actuadores piezoeléctricos donde podemos medir pues a medida que las moléculas se van acumulando la superficie del material piezoeléctrico podemos medir concentración pH grupos funcionales la gran cantidad de dispositivos que se pueden generar a partir de estos materiales es impresionante pero bueno señalaros igual una aplicación un poco a mí me resulta curiosa ¿no? aquí lo que se ha utilizado es un material piezoeléctrico para atenuar las vibraciones que producen fallos cuando vas a jugar al tenis ¿no? pues el que si eliminas las vibraciones pues la pelota va a ir mucho más directa vas a fallar menos ¿no? y entonces pues aquí lo que han utilizado es un material piezoeléctrico que hace dos funciones identifica la potencia que el jugador está empleando y elimina la vibración de la raqueta y otra de las aplicaciones que a mí me resulta también muy divertida seguro que todos conoceréis las zapatillas estas que van con lucecitas bueno pues no sé si lo conocíais o os habéis preguntado alguna vez en qué se basa pues lleva un material piezoeléctrico en la base que va conectado a un led que el led consume muy poquito amperaje y entonces el material piezoeléctrico cuando pisamos se deforma y hemos dicho que produce un voltaje ese voltaje va a alimentar el voltaje siempre significa amperios voltios y amperios siempre van juntos y eso va a alimentar el led que es el que va a producir la lucecita y luego tenemos aplicaciones esta es la parte digamos un poco fashion pero por ejemplo todo este tipo de dispositivos se están utilizando en lo que se llama Energy Harvesting hay un montón de electricidad de energía perdón que estamos disipando que podríamos usar para alimentar con un poquito de electricidad pues sensores otros dispositivos unidades electrónicas por ejemplo en el ala que queríamos hacer un ala inteligente con un actuador necesitamos alimentar con electricidad pero si ponemos este piezo eléctrico cuando se deforme y vibre ese ala combinado con el otro actuador ya vamos a tener un sistema autónomo que se puede autoalimentar hay que combinar todos estos tipos de materiales en muchas aplicaciones para conseguir un todo porque si no vamos a tener unos avances pero igual los requerimientos energéticos del ala pues no se pueden solventar porque no podemos llevar energía al ala porque tenemos combustible y se incendiaría bueno en el marco de Opti se hizo un estudio de en el trabajo con Opti todos estos materiales se presentaron a una serie de expertos y se hizo un trabajo en grupo ¿no? un poco para para ver esas aplicaciones esas necesidades hacia donde iban ¿no? esto fue hace unos añitos y va evolucionando este tipo de estudios va evolucionando en esos paneles se trabajó con expertos de todas las disciplinas y de todas las familias de materiales y ellos fueron haciendo un poco un ranking aquí os presento tres de esos rankings que se hicieron pero luego están disponibles en la red todo el estudio en el campo de la salud por ejemplo podéis ver que los rosas son los de mayor interés los de menor interés serían los verde azulados y los moraditos son los que no no había expertos porque no siempre puedes juntar un panel de expertos con todas las disciplinas porque ya veis que la cantidad de materiales es inmensa entonces en los materiales para la salud se vio que los prioritarios eran los materiales biactivos todos aquellos materiales que puedan ir hacia una función bio todos esos sensores y polímeros electroactivos músculos artificiales y ese tipo de materiales inteligentes en el caso de los materiales para el transporte estaríamos hablando de los materiales todo lo contrario ya veis en rosa pues los magnetoestrictivos los termoeléctricos los piezoeléctricos los magnetoestrictos relógicos electroactivos los de memoria de forma ves ahí que pone un apellido envase cobre ¿por qué? porque los de memoria de forma poliméricos pues igual son más para textiles como os he comentado igual en transporte necesitamos unas condiciones de temperatura que no van a soportar esos polímeros pero ya veis todos aquellos que son capaces de moverse de dar fuerza y en el caso de energía y medio ambiente pues si veis los materiales que se están buscando pues son materiales más de tipo bio no tanto los actuadores y magnetoestrictos y electroreológicos pues tienen un poquito menos de interés y bueno no sé qué tal he leído en tiempo es un poquito lo que quería contaros igual ha sido demasiado tecnológico y y y he profundizado mucho los materiales no sé creo que nos quedan cinco o diez minutillos por si queréis hacer alguna pregunta ya sea del trabajo de perspectiva que hacemos aquí en Opti en la escuela o de tendencias tecnología mercados y aplicaciones del mundo de los materiales inteligentes que creo que Nieves os podrá resolver mejor Sí hay dos niveles hay materiales que están más maduros como los piezoeléctricos que tienes grandes empresas comercializándolos los magnetorológicos y los SMAs pero electroactivos por ejemplo hay muy poquitas empresas están a nivel de pymes hay bastantes o los bioactivos hay bastantes en Europa y ahí hay un mercado bastante importante normalmente esas pymes van a grandes congresos a grandes ferias del sector ¿y lo que venden? ¿lo que venden es el no venden el material ya venden el desarrollo de hecho hay los dos niveles hay los dos niveles hay empresas que te venden el material y empresas que te venden el desarrollo por ejemplo en los fluidos magnetorológicos vas se dedica solo al material mientras que el or te vende el conjunto te vende el conjunto y si tú vas a comprar el fluido lo primero que te pregunta es ¿vas a fabricar uno? porque si vas a fabricar uno no te lo vendo mientras que vas te lo vende bien sea para que hagas ingeniería inversa para que lo compares con el que estás fabricando tú o para que desarrolles una aplicación es muy el nivel de madurez de las familias es muy diferente buenos días sobre los estudios de prospectiva aquí de la Opti ¿se hacen con una periodicidad o sea fija o son bajo demanda externa? inicialmente bajo demanda del propio ministerio y de los colaboradores con los que has opuesto antes que trabajábamos es decir nuestros centros tecnológicos y las entidades con las que hemos trabajado en estos años por supuesto también hemos realizado un estudio bajo demanda para alguna empresa para alguna plataforma tecnológica pero básicamente siempre están pues tratamos de satisfacer las necesidades concretas de alguien tanto en cuanto nosotros como en estos años siempre hemos estado digamos a la vanguardia de la tecnología ¿quién mejor que nosotros que para proponer las áreas de trabajo de los estudios siguientes? entonces aunque sean bajo demanda del ministerio o de la entidad que corresponda siempre tratamos de al menos dar una serie de guías sobre temas que consideramos que son relevantes en ese momento es decir al final es una relación mutua pero vamos no son con periodicidad los informes de vigilancia tecnológica que sí que os hemos comentado que realizamos también con algunos de nuestros centros tecnológicos en colaboración con la Oficina Española Patentes y Marcas sí que son trimestrales cada tres meses sacamos los cuatro boletines de vigilancia en esas cuatro áreas que os he dicho antes la perspectiva es un poco más según evoluciona el momento porque tampoco tienen una duración establecida hay estudios que duran seis meses estudios que duran ocho y otros que duran cuatro y en función de eso adaptamos nuestros recursos también ¿alguna otra cosita? os dejamos libres entonces ¿vale? muy bien pues muchas gracias aplausos